Música 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 Yo estoy entre la titulón y tu se vuelva 50 y 60 Ok Busca un coraje Música ¿Dónde? Yo estoy entre la titulón y tu A la más alta que no te escucha que estoy entre medio de longitud y latitud 50 y 60 50 60 hasta cerca de mi logo de 50 a 60 50 de la izquierda no 60 ahora está leyendo el revés de abajo para arriba ok ok estoy estoy en longitud 70 y la actitud 50 entre y la actitud entre medio de 50 y 60 longitud 70 y la actitud 50 y 60 estoy ahí mismo ya lo puedes ok está todo aquí recto ok mira no, mira aquí te traes a ti estoy traes a ti hermano toma búnate a mi trigo yo soy el gesto de aquí de la trigo vamos ok varias cosas el servidor está por 3 si no me equivoco también la experiencia está más o menos algo así igual así que se tiene que farmear y todas esas cositas chéveres creo que hay que hacer un dino guay porque había muchos dinosaurios pero no se llegó a hacer el dino guay así que probablemente van a ver muchos más dinosaurios ahora de lo que aunque no se ve mucho por aquí y estoy usando el mouse y el keyboard y el teclado en es en la xbox porque se me hace mucho más fácil en verdad como contra el todo el inventario esas cosas pero si después me vuelvo un poco canso usa el control ok alma lo primero que tenemos que hacer es aprender nuestras cosillas ya te lo he aprendido no? si yo ya aprendí todo lo de touch osea no todo pero la mayoría para construir una basecita inclusive ya yo tengo una basecita que está allá con lo que le falta es el techo y el marco la puerta y la puerta y la cama pero que la cama no la pudo hacer porque no tenemos no o sea no encontré high y estos desgracios me estaban matando demasiado rápido eso es otra cosa ah si aquí los dinosaurios están en nivel 150 no 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 que paso que paso joe que mierda loco que mierda la gente no chistea que me pico que me pico eso tiene que ser la 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 los mosquitos mosquitos mira ahí va este detrás pero mira loco pero que es esta mierda donde esta? tu moriste? si este responio ahora mismo a ver si puedo llegar allá la base para que se jodio no ya hay que descuélvete de esto es mas tener que construirlo donde un salto un salto fue un caprochus ok tu tu estabas hablando del pronto que estan cajao ahi en la piedra yo estoy al lado de un árbol grande mira, es de aquí aquí lo podemos hacer pero mira, por aquí aquí, mira te estoy llamando a algún pejito o algo por aquí lo podemos hacer aquí mismo y así no nos atacan los dinos porque están allá abajo y por ahí hay un caminito también que fue donde yo pasé pero ten cuidado más adelante por ahí porque por ahí hay este yo tengo que buscar recursos para volver a hacer este espera, buscame fibra y cosas para hacer piso yo creo que soy esclavo de él busca la piso yo tengo que buscar para hacer mi h y mi piso todavía y voy a bajar por aquí al frente porque me tiro por aquí al atrás ok, voy a empezar a construir aquí aquí yo llego el verdadero arquitecto y yo vi un salco allí que estaba muerto con un pico no se puede colocar el suelo de pajar no puedes colocar la estructura aquí no puedo construir aquí está bien, pero es que donde vamos a construir es allá afuera no es aquí dentro del palo ¿sabes por qué no me voy a construir aquí? porque esto es un área de misión vaya aquí no se puede qué mierda no se puede loco no me deja porque estamos adentro del cubo este loco pero por un poquito nada más por un pelín la hacemos aquí así tenemos que meter ahí al lado bueno, pero la hice aquí el frente el frente de la mierda esta pero de touch sí ¿qué pasa? ni modo ¿qué hiciste? las fundaciones para ir a hacer las paredes sí las paredes y paredes y y techo ok, vamos a ver a la base oye, una pregunta loco, loco, loco aquí hay un un cocodrilo muerto no, se desapareció wow, level 130 el tipo escuchó como el monito de run of the ink tú puedes hacer una cama ah, es que no, no se puede hacer la cama está bien, creo que no lo voy a poder buscar las cosas porque él va a estar ahí, ¿verdad? sí, va a estar cerca de ahí yo supo que yo morí ayer como 70 veces qué mierda, brother mira, acá hay un dilo esto lo puedo matar yo déjame hacerme una lanza aquí rapidito ahora lo que no sé es qué nivel es este dilo porque igual me puede matar 55 vamos 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 podemos, podemos, podemos vamos let's go dame piel, dame piel 10 de piel ay, Dios ay, ay que yo te he matado no, pero es que salen de la nada salen de la nada, loco aquí no se puede no se puede es que no, es que no mira, mira, mira parezco el frente del otra vez qué rayo qué rayo se supone que yo haga a mí este lugar dice que es easy pero para mí que se equivocaron esto no es nada fácil esto no es nada fácil esto no es nada fácil para mí que se equivocaron y pusieron easy ahí porque, mira tienen que poner uno que sea easy por lo menos vamos, vamos vamos, no, no me quedo vamos muere no uy ahí estamos ay Dios lo que salen de la dos rastros al frente mío perfecto perfecto eso vi yo casi ahora una manada de rastros había como 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 5 loco pero ¿dónde estaba la base? la que hicimos ahora qué mierda eso me pasa por no mirarle más mira, mira, mira es que me murió otra vez me murió otra vez me murió otra vez ya me quede pillado a ver si yo la encuentro porque ahora no ok, aquí fue donde yo murió ahorita que me maté el barionix so la ca... mira la vas allí mira la vas allí la vi ay Dios mío pero sí, pero estoy radiado ahhh los dinosaurios que me quieren ver muy alto todo deja ver deja ver el mapa verá pero ok, ya se me está pero como yo hipo no, al frente yo ahhh corre, 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 corre pero que hay una tiraña de agua no, no ahhh 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 corre, 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 corre ¡ay mamá, pero tú no pusiste puertas aquí! ¡No hay puertas! ¿Dónde está la puerta? ¡Ah, sí! ¡Mírala aquí! ¡Mírala aquí! ¡Entra! 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 ¡Cira! ¡Cira! ¡Dios! ¿No? Por favor, vete Ok, estoy a salvo ¡Dios! ¡Loco! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Algo está fuera de la base! ¡No! ¡La está rompiendo! ¡La está rompiendo! ¡El me ha quedado! ¡No va a raidea! ¡No raidea! ¡No raidea! ¡No raidea! ¡No! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Alte! ¡No! 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 En el próximo episodio les vamos a presentar el tercer integrante del equipo! ¿Ok? Así que nada, mi gente. Si les gustó el video, como siempre, den like, comenten, suscríbanse. Código Gastón de Rican en la tienda de Fortnite. Y nos vemos en la próxima. entonces, y nos vemos en un apartado outfits que se denganó muchos. ¡Y nos vemos en el próximo episodio! Zas الص